Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube de las Bibliotecas Públicas de Santa Cruz. En este espacio leemos cuentos en español y hacemos experimentos también en español. Estos experimentos son sencillos y lo pueden realizar con sus familias y con artículos que tienen en su hogar. El día de hoy vamos a ver cómo la lluvia cae de las nubes hacia la superficie. Necesitaremos una jarra de vidrio transparente, espuma para afeitar y colorante. Yo voy a utilizar colorante de comida azul. Vamos a ver cómo el agua, que va a estar representada por el colorante, se vuelve pesada y densa en las nubes y por la fuerza de la gravedad empieza a caer hacia la superficie. Bueno, ¿están listos? ¡Vamos! Aquí tenemos los materiales para realizar nuestro experimento. Tengo una jarra de vidrio transparente con agua, espuma para afeitar y colorante. Vamos a utilizar la espuma para representar las nubes y el colorante para representar la lluvia. El colorante es más pesado y más denso que la espuma, de la misma forma en que el agua de lluvia es más pesada que las nubes. Por esta razón empieza a descender debido a la fuerza de gravedad. Vamos a hacer nuestra nube y ahora a utilizar el colorante para que forme la lluvia. Lo colocamos en varias partes y ahora esperamos que descienda hacia la superficie, hacia abajo donde se encuentra el agua debido a la gravedad. y ahora a utilizar el agua para representar el agua. experimento, el peso de la lluvia hace que caiga hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. Entonces podemos concluir que lo que hace que llueva es las gotas de agua que se vuelven densas y pesadas en combinación con la fuerza de gravedad que atrae todos los cuerpos hacia abajo, hacia la superficie de la tierra. Fue así como logramos crear una nube con lluvia en esta jarra de agua. Muchas gracias por ver este vídeo. Los invitamos a ver los otros vídeos en español de este canal y a participar con nosotros en la Hora de Cuentos en Español todos los lunes a las cinco y media. Recuerden que se llama Cuéntame un Cuento. Cuéntame un Cuento.